Estamos dando cuenta de lo que nos está pasando a los jubilados, no solamente por las agresiones que hemos recibido últimamente, no solamente en cuanto a salarios, sino también físicamente a nivel nacional. Recordemos que en este momento también hay gente reunida en la plaza del Congreso porque se está tratando el veto. Le decimos no al veto, por un lado. Por otro lado, queremos también manifestar que queremos volver a tener el 100% de los medicamentos del PAMI para todos los jubilados y las jubiladas, que las pensionadas y los pensionados también tengan la posibilidad de tener un ingreso digno mensual y bueno, hacer ruido, hacernos notar que jubilados somos todos y todas. De una jornada de lucha porque queremos decirle al Congreso que no apruebe el veto. La miseria que nos dan realmente es vergonzoso que no quieran ni siquiera darnos esa miseria cuando están elevando los impuestos a los más ricos, digamos, el impuesto a los bienes personales, por ejemplo. Le sacan, no le hacen ese impuesto y que sería más o menos lo mismo que podrían poner para jubilados. Estamos presentes como sindicato de trabajadores municipales, no solo apoyando la lucha de nuestros jubilados nacionales que han perdido su salario, han perdido su ley de movilidad, han perdido su acceso a salud, sus medicamentos, sino también haciendo visible la pelea que nosotros tenemos en Córdoba. Hace 30 años que la Caja de Jubilaciones está intervenida, somos los que pagamos más aporte jubilatorio, actualmente es un 22% mensual de nuestros haberes y nos jubilamos con el 63%. Además de eso, en diciembre nos han confiscado nuestros haberes con un aporte solidario adicional del 2% y del APRO, que es la obra social provincial que es absolutamente deficiente en el interior de Córdoba y está ocasionando gravísimos problemas. Así que estamos manifestándonos en todo este contexto. Lo decía recién, el 20 de septiembre va a ser 120 años que se sancionó la primera ley jubilatoria. Y para nosotros es muy triste y vergonzoso ver que nuestros abuelos tengan que estar a esta altura y después de 120 años todavía estar luchando por una jubilación digna, por acceso a la medicación y a la atención como corresponde de su salud. Una jornada de lucha y movilización en todo el país en defensa de la ley de movilidad jubilatoria para que los diputados y las diputadas rechacen el veto del presidente Milley. Entendemos que es imprescindible, que son pasos que tenemos que dar como sociedad y que nuestros representantes en el Congreso deben dar muestras de que nos representan y defiendan los derechos del pueblo. Hay un dato también que es contundente, que es debajo de la línea de indigencia, ¿no? Los ingresos. Totalmente. Los ingresos debajo de la línea de indigencia y una ley jubilatoria que recompone nada, un 7%. Y Milley la beta. No solo Milley la beta, sino que ahora los que votaron antes en contra del veto, los radicales que votaron antes en contra del veto, se han reunido en casa de gobierno y evidentemente algo pasó porque ahora parecería ser que van a votar a favor del veto. Los jubilados no pueden sobrevivir, los jubilados hay notas, hay compañeros y compañeras no llegan a fin de mes, no comen todas las comidas del día, si pagan los alimentos no pueden pagar los servicios, si tienen que alquilar, tienen que alquilar sí o sí, si no los dejan en la calle. Es una vergüenza lo que está sucediendo.